Es solo Los Gediondos entrando en tus oídos. 99.3 a lo Foque FM. ¿Por qué usted entiende de que hay que consumir a Yailin y seguirla? El diablo. Según ustedes, mi gente del barrio Los Gediondos. Tú estás diciendo que hay que consumirla. Tres razones, pero no hay que consumirla. Y tú tienes razones, no hay razones para consumir a Yailin. Yailin no está haciendo nada que valga la pena, a mí me da pena. Diablo, rato. Todas las oportunidades que Yailin ha tenido, patá ahora, di que en la 42, bárbara, mana. Tú, la colaboración internacional que ella ha tenido, sin tener tu techime, ¿cuál fue? La de Farina. Y no hiciste nada. No ha hecho nada en ninguna colaboración. Diablo, la estaba esperando. Tú no estás, patá, di que en la 42, aparte de eso, la tiendes ropa. Atención. Esa ropa no estaba. Ya. No estaba la ropa. Está bien que tú quieras enseñar cuerpo. No, 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 porque la estamos guardando esa. Mano, tú quieres enseñar cuerpo y de todo. No, pero eso vestidito así, eso está demasiado choco. Yailin, recuérdate que la hermana está aquí, ¿oíste? Y me cusa, ¿oíste? Y me cusa. No, vamos a poner un flow pensace para bajar para la 42, abusadora. Manita, ya lo primero que ella tiene que hacer es no bajar para la cuarentena. Que hay que hacerte una advertencia a ti. Cero sensitividad. Era con mestizo que te esperaba, que la llevaran a Blumor a hacer el video. Por favor. Cero sensitividad. Todo lo que diga no le pare a nada. No, que yo no tengo que ver con eso. Yo solamente estoy poniendo de mi parte. Bueno. Pon de tu parte. Abonando. Lo estoy viendo un poco mal desde mi punto de vista de que Mamikín no la está apoyando en nada a ella. ¿Tú te imaginas a doña Mamikín en la 42 sudando con su hermana? De boca. El trabajo que tiene que hacer Mamikín lo está haciendo la Piri. No, pero no. Así no. De verdad. El problema es... La Piri. Es que el coro de ella es ese. Cuando yo salía con mi hermana, salíamos yo, la Kika y Camila. Más nadie podía pertenecer a ese coro. Ahí no había más nadie, porque yo no se estaba con nadie. Ahora, cuidado si fue que te afuerearon y no te quieren en ese coro también. Pero ahí diga que tú no lo sabes eso. No, no, pero o sea, no hay una negociación para tú volver al coro. ¿Para qué? Necesitamos el apoyo. Yo lo grabé demasiado después que me moví de ahí. Suéltame con eso. ¿Qué? Necesitamos el apoyo familiar de parte de Mamikín. O sea, ella tiene a su mamá. ¿Qué apoyo familiar? Esa gente nunca ha tenido apoyo familiar. No lo estoy viendo. El formato peluca verde y de colores. Tienen que cambiarla ya también. Sí. Tienen que cambiar el formato del peluqueo, la misma peluca verde. O sea, vamos. Es el flow de Yailín, señor. No, tú sabes lo que si tienen que cambiar. Ustedes tienen como un concepto. Y ella fue para la 42, pues ya está grabando un dembow con Mertizo. Está bien. ¿Dónde ustedes la querían? A ver, en un estudio. Y eso no está. Y eso no está. Y eso no está. Y eso es un dembow que ella está haciendo. Hay artistas más underground que han grabado en el espacio duro y han hecho videos que valgan la pena. Ella no está haciendo nada que valga la pena. No obliga a la ambien. No obliga a la ambien. El 2024 no obliga del mismo formato. Lo que estamos hablando de que ella bajó, ya está grabando un dembow, le sale con el Mertizo que está metido ese muchacho y el flow que está pegado de todo ello es el flow de grabar la 42. Y tú sabes lo que hay un tema con Santiago ahora que el dembow le están dando para atrás. Estaban tocando ese tema en estos días de que el dembow iba para atrás, por ahora va más para atrás. Murió el dembow. Cuatro dos para atrás. Murió el dembow. Porque es el flow. Porque hay que seguirla. Sí, es el flow. Ese es. No hay, yo en el caso mío no hay motivo para seguirla. O sea, no me da nada. Nada me da. Está bien, dale tres motivos a las mujeres, vamos. Tres motivos para seguir a Jailene, la más viral. Uno, se pone pelucas hermosas, bella, preciosa. Dos, datis para chapear. Y número tres, tiene un jabón íntimo que te va a ayudar a amarrar a hombres que te den tú a golpear. ¡Wow! Ya, esto es la tres razones. ¿Por qué? ¿Y qué más vamos a sacar? ¡Wow! ¿Pero qué vamos a sacar? ¿Y tu aporte quién? Pero ayúdame tú, yo quiero escucharte aquí. Bueno, ¿qué te digo? En verdad, yo no veo nada positivo, en verdad, yo soy su hermana y siempre se lo he dicho y siempre, no es la realidad, por eso es que a mí no me quieren en ese coro, porque yo se la canto. A mí no me quieren ahí porque yo se la canto. Y le digo que eso no, y eso no, y eso no, y nadie quiere saber de mí. ¿Qué hago? Yo no ando aplaudiéndole chistes a gente que no dan risa. Dame banda con eso. No hay razón para seguirla. Ya. Déjala que se dé fluida. Yo entiendo que la pueden seguir, la pueden consumir, porque la muchacha, espérate. Espérate, espérate. Dale, dile las buenas razones. Las buenas razones es de que Yailín, es un ejemplo de muchas muchachas que bailaban aquí, hicieron su diligencia, que ella se debía en el camino son otros 500. Era, era, porque con todo lo que ha pasado se ha debiado de ser la figura que estaba más pegada ahora mismo de Santo Domingo. Con todo lo que ha pasado hay mucha gente que se la ha quitado porque lo que ella le estaba enseñando a todas las chamaquitas y todo el mundo era que nada más hay que trabajar y enfocarse para llegar. Aquí hay una vaina que falla. No se puede joder tanto. Como te hacemos coro y jodiste, 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 desde que nos quitamos. Así mismo te quedamos. Esos son los tales fans de República Dominicana. Así es que se manejan. Ellos están ahí contigo. Ahora, el día que tú le dices, cómprame un CD, no te lo compras un CD o un disco. Ay, divina. Y nadie me ha decido nada de la saldita Piggy vestida de negro anoche. Ay. Pero dino tú. ¿Nadie me ha decido nada? Dino tú. Yo pensé que era parte del equipo de seguridad o bailarín o algo ahí. Ahora, yo lo que voy a hacer es un llamado a las autoridades. ¿Cuál es el llamado? El llamado a las autoridades. Porque él no tenía una situación que él tenía que ir como cumplir. Y después que dijiste que República Dominicana era un disparate, viene para Calambé. Donde te veamos te vamos a dar lo tuyo. No, pero más malo somos nosotros que le damos la bienvenida. Y lo graban y pónganme siete querellas. Nos vemos allá afuera y nos entramos con todo. Donde tú me veas, tira. Por eso que yo amo a Puerto Rico. En Puerto Rico no pasa eso. Si usted ensució, aquí no venga a limpiar. Claro. Usted después tiene que sentarse y transarse con nosotros y hablar con nosotros. No, todavía era el mejor aquí. Ella le está haciendo un llamado a las autoridades. Por a la Piri le iban a quitar la cartera en el Revolut de Policía. Eso es culpa de ella. En el viaje de Policía. Eso es culpa de ella. Eso es culpa de ella. Lo primero es, después que la Piri habló de todo, Jailín. ¿Qué hace atrás? La han viendo de Tecachi. Que saliste en un corte. Dije, esta tipa. Mi amor. Dije, mi hermana Jailín. Recuerda que ella es la amiga de la amiga de la amiga. Y ahí estaban todas las amigas. Mamá, mamá. Más de las mamás. Ese es el problema de lo que estábamos hablando hace par de días. De que hay un trozo de gente ahí. Que lo que están es pegados por la farándula. Por los seguidores. Por la vaina. Porque al final no son amigos o nada. Porque en el momento que tienen que pasar la mano. Tú sabes. Brega con ella. Lo que hacen es que le enchargan. Le tiran tierra. Oye, pues tú eres la madre de Teresa de Calcuta. No, estamos hablando del coro. Estamos hablando del coro que está ahí. Que es un coro que no le ayude en nada. Porque al final ella sabe lo que está pasando. En ese coro no sirve nadie. Ahí si acaso la Kika. Está bien, la Kika. Hablamos de la Kika. Nadie. Bueno, mira. La Kika es amiga de Yailin como de que tenían 10 años. Sí, sí. A la Kika tenía yo que sacarla de mi casa obligado. Yo lo sé a la Gumesa. ¿Qué Gumesa? Mira. Mira, estamos en la radio en vivo. Camila. Sí. Camila, pero Camila no sirvió ni siquiera para grabar un video de te cachilándole a la otra. Camila no sirvió para acá. Se fue ya privado. Dice que ella sí no sirvió ni para macajo. Ni para TikTok. No grabó nada. Entonces, mi pana la pide. Mi pana la pide. ¿Qué viene siendo en el coro? Mi pana grabar contenido. Amiga de la amiga de la amiga. Y ahora te va para atrás porque ahora hay más amigas. Él sigue bajando. Ey, se montó en el privado y no grabó ni contenido. Nada. Elvin, entonces tú entiendes. Un video que favoreciera a Yaelin, yo lo vi de parte de ella. Se montó en el privado, no hubo contenido. Ni una trompate casi. Ella está hablando de nada. Es que no es así, manito, porque la hermana tuya, tú sabes cómo es. Abuela, es una loca. Pero es mi hermana. A mí me importa que ella vuelva a contar casi. Yo le voy a meter un cuchillo en alta. Escúchate, se acabó. No, 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 no. Sí, ahora mira, es un chavo. Dice que, uh, mire, yo puedo ser amiga de la amiga y le meto un cuchillo. O sea, a nosotros no consta que tú no permites que le hagan a Yaelin, porque abimbate, abayna. ¿Cómo que se llama? A todita, a la perversa, a todita la que vengan. Yo no puedo acabar, pero nadie puede. Ahora, mamikín, yo no puedo creer de que tú estás así porque no te invitaron a una cena navideña. De verdad que no. No, vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos, mamikín. Y te abrazo mía, ella, porque más nunca tú eres en el grupo y de todo. Olvídate de eso. Por una cena navideña no podemos tener esto. Mílimo, yo estoy pasando hambre. Recuerda que ya tú eres del team, mamikín. Tienes que... Él no es de ningún team. Y te voy a hacer ya que me invites a salir. Normal. Oye, uno hace una invitación grupal por el grupo y ella se la coge personal. Olvídate que ya no salimos del tema. No, pero señores, lo que estamos hablando es la realidad de que al final Yaelin era la que representaba a la muchacha del barrio y el mundo quería seguirle y todo eso. No a mí. Pero no a mí. No a la muchacha del barrio. No, no a Bill, no. Déjame hacer papel de Luis y ni un puerto. Esa pregunta la hizo no fue Juan en Twitter. A pesar de que estamos pagando unos cuartos a pillos como productor. O cien. Esa pregunta la hizo no fue Juan en Twitter. Y yo dije, yo le di un reposito y dije, ella es un ejemplo a seguir. De una bailarina de cobrar 500 pesos por salir en un video de Dembo con Shadow Blow, a estar en escenarios internacionales y la prensa internacional. Estar pendiente hasta que se beba un vaso de agua. Ok, pero ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué más hacemos con eso? Ella representa todo eso, Lámbara, lo que dice este, ¿verdad? Ella representa todo eso, pero... Mentira. El enganche que ella tenía... Mentira. Espérate, Lámbara. El enganche que ella tenía por su trabajo, ¿verdad? Por su diligencia que ella tenía, Iván. Eh, lo ha ido empañando con esta vaina de los problemas, por estar llevándose de este cachis, porque ella, todo eso es llevándose de este cachis. David, es que no, ella no lo ha ido empañando con eso. Tú tienes que ser más real contigo mismo. Sabemos que tú te enamorado de ella, mira, ve. También que le gustan los blanquitos y de todo, pero tú tienes muy poco cuarto. El vino lambón, el vino a modo lambón hoy. Me está dambolísimo, compadre. Yo no lo entiendo, yo no sé qué es. Oye, David, ella no es un ejemplo simplemente porque, porque ella ha logrado todo eso a través de Farándula y Uno. Todas esas oportunidades que ella le ha tenido, nunca la ha sabido aprovechar. Dime una presentación en vivo de Yailin que haya valido la pena. No valen la pena. Entonces, ella no está siendo ejemplo de nadie. No, ella no es un ejemplo de que, ah, llega y cuando tú estés allá arriba, empieza ese disparate. Ese no es el ejemplo. Recuerda que el ejemplo es el que va limpio. Ya si te ensuciaste en el camino, ya tú no eres ejemplo. Ya. Ya dejaste de ese ejemplo. Oye, por si acaso, para que tenga el concepto claro de lo que es un ejemplo y que es un ejemplo. Y deja también esa mierda ya de que, somos de barrio y venimos de ganar 500 pesos. No, no, no. Cualquiera viene de ganar 500 pesos a ganarse mil pesos. Eso no es una excusa tampoco. Entonces, tú lo que tienes que mencionarme es agarrar y mencionarme cuatro bailarinas que hayan hecho eso. ¿Cuatro bailarinas? Sí. ¿Pero que la gasolina va a bajar? Porque tú conoces cuatro bailarinas. Cuatro, pero ella tú la tienes a la cuatro. Yailin, la Mazdol, la Menor Queen y la Fernández. Ya te mencionaron cuatro. Ya está. Ahí está. Ahora, ahora, te voy a hacer una pregunta. Espérate. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Dime cuándo tú diste a ella vale la pena, porque ninguna. Las cuatro son cuatro mierdas. Cuatro mujeres que tú paraste ahí. Espérate, espérate, que tus radios vivos. Normal. Bebe agua. O sea, 21 días por el bailarín sin arrancar. Estamos hablando, estamos hablando de que no todas ellas pudieron hacer la diligencia que le llegaron a ella, porque hay que estar claro que después de que a Noel le enganchó, le encampanó allá arriba, ella medio hizo su diligencia, pero le faltó, qué sé yo, como un equipo de trabajo que pudiera funcionar. Le faltó a ella un poquito más de enfoque, ¿me entiendes? Pero al final ella tiene la atención, ella no se ha muerto. Como tú estás hablando, es como que ya. Esa es maquita es linda, tiene una voz hermosa, está buena. Oye, la otra es habladora de que vos hermosa, eso no. Vos hermosa no. Ella es linda. Mira, compañeros, usted no. Vos hermosa 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 no. Ella suena heavy en las canciones, porque hay gente que ni con autotune le llega y las canciones de ella suenan heavy. ¿Con autotune? No, tú estás como lleno de odio. No, no, yo no estoy lleno de odio. No, yo no estoy lleno de odio. No es que tiene un equipo que no le ayude, es que cuando viene a ver ya no se deja manejar. Manito, porque ni a los amigos ya le hacen caso cuando le dicen que se deje del tecatín. Por eso es que yo digo que todo lo que yo digo está en YouTube, tú arrancaste ahorita diciendo que no hay nada para buscar y ya te devolviste y está buscando. Es que no hay nada para buscar ahora mismo porque ya está haciendo saco de tollo. Yo estoy diciendo que están hablando de que el equipo de trabajo, que dice que yo, Manito, si tú tienes un equipo de trabajo, tú puedes ser quien tú quieras ser y si tú no le haces caso a tu equipo de trabajo, tú no vas nunca para ningún lado. Entonces, ¿no le pueden echar la culpa a su equipo de trabajo? No, 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 estoy hablando del equipo de trabajo, estoy hablando que no tuvo uno tal vez que tuvo la disposición de bregar con ella al 100% y que ya la brega se dejó manejada. Mira, mira, mira el que tuvo la disposición ahí de bregar con ella, míralo ahí, el que la sacó de su lío. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Volvió para atrás. Dale banda a eso. Diablo, y fue como una galleta. Dale banda a eso. Pero está bueno porque a los focos le gusta mucho el ambé. Sí. Se chula el cajero y después... No, 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 que no es el ambé, señores, es que al final él está haciendo una diligencia con alguien que promete algo. Entonces, si él tiene una herramienta que puede darla de, venga, para que bregue. Pero cuántas... Nosotros la vamos a pasar para que usted bregue, usted meta mano. Pero cuántos fracasos no ha tenido a los focos en su historia completa de gente que... Él va a tener más de ahí porque es lo que tú ves de ahí para adelante. Todavía yo creo que se debe en un avión de privado, que montaron un artista en un avión de privado desde todo. Por lo menos devolvió el reloj alante. Coño, mano. Mami King, entonces, ¿tú crees que tu bella hermana no hay forma de controlarla? O sea... Si aparece alguien que le da dos palos y le acopo el cerebro donde va. No, 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 no. ¿De una vez? Sin violencia. No, no, no. Yo no sé si solo soy yo... Mi hermano, ahí no hay una gente que le mete el torque ahí y le diga, mi hermano, usted no va para allá y punto y se quedó ahí. A la única que ella le tiene miedo es a mí. Tú debes coger esa carrera, tú debes ser la mano... Yo no caro con muchachos. Ya yo estoy criando la mía, cada quien que resuelva su lío yo no puedo. Porque cuando yo metí la mano al fuego, me la dejan quemar. Dame banda con eso. A Jaylee le queda un solo lío. Escúchame. ¿Cuál? Un solo lío. Si lo hizo, perdió la gracia. No aguantamos un lío más de Jaylee. ¿Y ella tiene gracia? Claro que la tiene, tiene la atención. Pero tú te devuelves a la... Y a Lenny, no metas los dos pies en una cubeta. Ahora mismo, no tiene gracia. Está haciendo muchos disparates. ¿Tú sabes cuándo tú vas a tener gracia? Y cuando yo voy a ir a un concierto tuyo y te gualambe y de todo. Cuando tú tiras una canción dura como la que tiraste con Chaudu, que estaba linda, estaba hermosa, se hubiera seguido en esa línea. Tuviera yo ahora mismo, atrás de ti en la 42, la mía, Jaylee, una foto. Ahora no me da ganas de tirarme fotos. Que el libro con ella tiene buenos temas. Por ahí está. ¿Tú quieres que sea chivirica? Es un tema bueno, ¿sí o qué? Sí. Es un tema bueno, pero ella no tapa esos temas. Ella tuvo atención internacional. El formato 42 no me gustó ya. Ya tienen, ya póngale un paro. Ya, ya, ya. Póngale un paro. No me mire así. Ellos tenían un manejo al 100% con vaina, con... ¿Con quién? ¿Cómo que se llama? El cubano fue que... Leniel era, Leniel. Pues un manejo, ahí había una vaina, había una cuantra letra bacana que le pasaron toma para que le dé ella y le... Y estaban manejando con Tecachi. Ahora, parece que a Tecachi le arrebataron el control. Medio le arrebataron el control. ¿Por qué? Porque la línea que él estaba llevando, con lo que él arrancó con ella, era una línea bacana. Tú lo sabes, que el campano de una vez. Ahora bien, si él permitió moverse de esa línea y dejar que ella arranque con Dembo otra vez, entonces que ya notamos, como estaban diciendo antes, que el control lo tenía de que Tecachi, que Tecachi era quien sabía de ella. Entonces ella ya se le está moviendo también, porque vino y grabó para acá un Dembo. Entonces ya la línea la está cambiando. Cuidado, si eso fue Tecachi dándole el Brady, que para que vean que él es permisivo, que él es bueno. Él es permisivo y estaba atrás de ella. No, antes que si lo mueven a galletas fue ese proyecto. Al final, entonces, ya Jailín no tiene nada en la bola, según usted, señorita Yaleni. Ahora mismo, Jailín no tiene nada en la bola. Ahora mismo. Ahora mismo, yo lo que tiene es saco de chisme, problema, video filtrado y disparate. Eso es lo único que tú tienes. Mami King, no la merecí, mami King. Ese video no se ha filtrado, yo creo. No la merecí, mami. Ah, pues existe. Mami King da la primicia de que el video de Jailín existe. En exclusiva. Yo no he dicho que existe. No se ha filtrado. Yo dije que no se ha filtrado, porque esa foto, eso no era una foto. Eso no parecía una foto. ¿Qué parecía eso? O parecía una foto. Eso parece una foto. No, no, no. Eso parece un cáture. Eso parece una foto de un video. Envíenos ese video, por favor. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú tienes que mandarlo al grupo, mami. No, no, no. Yo. Lo que pasa es que uno tiene que hacer su levantamiento. Pero mándalo para uno ver. Tú sabes, Isabel. Uno tiene que hacer su levantamiento. Los videos hay que observarlos. Y saber si había maltrato o no. Si había maltrato. Si un montaje o no. Elvin. Dame la luz con nuestra sociedad, Jailín. Ay, Dios mío. Pero que era una pena tarde. ¿Cómo que te están tan vain? Y que te gusta manejar tanto. ¿Tú crees que está bien que este Cachi te atras de ella? ¿Está en su video de la 42? ¿Cuándo él no debería de estar ahí metido? Cien por ciento. Ahora es el Mario de ella. La mamá de la novia mía la parió pa' mí. Ah, bueno. Yo me voy a dejar de mi mujer y voy a volver. Me voy a dejar de mi mujer. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos volvido y no hemos dejado? Ay, Dios mío. Entonces déjame tú. Déjame tu paquete. Y ahora. Vamos a hablar claro, ¿verdad, Mariachi? Sí, sí. Pero tiene que organizar eso. De dejarse volver. Al final, entonces, Yailín se va a dejar quitar la volanda de toda esta chamaquita que están subiendo. Va a dejar que esa diligencia de música y de atención que ella tenía se le vaya de la mano. Bueno. Porque al final la gente no le va a copiar. Yo entiendo algo de lo siguiente. Todas las mujeres que vienen atrás tienen también la misma oportunidad que ella ha tenido. ¿Qué pasa con un Anuel y un Tecachi? Puede ser. ¿Viste sus logros ahí donde lo destacaste? Diablo, vélolo ahí. ¿Viste los logros ahí donde lo destacaste? ¿Tiquiti? No, no, son los logros. Esos son diligencias. No son los logros. Esos son diligencias. ¿Qué dijiste? Esos son diligencias. ¿Qué dijiste? Hubieras dicho. Van a tener la oportunidad de ella de cantar el premio, de hacer tal vaina, de llenar a tanta gente. No, dijiste, de tener un Anuel y un Tecachi. Sus logros. Anuel le hizo la diligencia a ella con muchísimas cosas. Se agravó con ella que esas son oportunidades y todo el mundo lo sabe. Igual Tecachi le presentó personas que, mira, este tipo compone, este tipo produce, esto allí, allí. Que ella no haga su levantamiento y vaya anotando, ahí guardando todo eso para cuando se le tenga que mover a Tecachi ya son otros 500. Ya eso es el problema de ella. Y tú sabes que me preocupó mucho, me preocupó mucho, me llamó la atención, que no le he visto la prenda. Y eso me llamó. Y yo se la apretó para el video. Él se la apretó. Eso me llamó la atención, como que, ok, estamos de nuevo en la vaina, pero no te devolví toda la vaina. No, no, no. Lo que pasa es que estábamos en la 4-2. No, 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 no. No, ya tiene par en el video, ya tiene par en el video. Sí, sí. Sí, pero antes ya andaba, andaba pamparosa. Andaba flow-toe, así. Sí, así. Lo que pasa es, Mariachi, que tú sabes que cuando tú vas a dar un trompón con los anillos, se te dificulta un poco, entonces ella está preparada siempre. Tú ves, ahora hay que andar sin anillos. ¿Dónde estarán? ¿Dónde quedarán esa cadena y esa vaina? Eso me preocupa. ¿A qué lugar dónde fueron esas cadenas? Pero que supuestamente era la cerdita Piggy, ¿tengo ya? Ay, tengo. ¿Quién era la cerdita Piggy? Bueno, ¿cómo así? Bueno. ¿Ten cachis? ¿Y por qué tú le dices cerdita Piggy? Porque su barriga me da como... ¿Y qué es así? Pero ¿por qué supuestamente tú le dices? Ay, ay, Domekin. Es que, ay, Dios, él parece como un pan blanco sin sal, así como que no lo hornearon bien, una vaina rara. No, Domekin. Pero tú no puedes hablar de barriga porque tú estabas con Tibi. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, yo me estoy acordando ahora de barriga. Eso es otra cosa. Tibi a mí nunca me puso la mano. Ah, ok, no voy acordándome de barriga. El amor de mami King empieza por la barriga. Recuerda que en este coro no podemos sacar nada del pasado. Ah, ok. De aquí en adelante. Sí, de aquí en adelante para que la vaina esté... Para que la vaina esté bonita. ¿Cómo? Ay, yo no conozco a Tekashi. No, tiene que ser Anuel porque tú estabas con él. Y lo quiero conocer tampoco. O sea, cuando comenzó la relación que ellos andaban dando bandazos aquí. Y yo nunca socialicé con Anuel, nada de eso. No, no, yo siento que el más bacano contigo fue Anuel porque te dio un par de pesos y un par de vainas. ¿Te pasó un par de vainas? Ah, pero te estás leyendo. ¿Te dieron un par de pesos? Sí, te dieron. Sí, te dieron. No me reíme porque no voy a llorar. Oye, te pagó un par de pelucas, un par de vainas. Pero yo no estaba con Yerlin, yo tenía un cabello corto, tú eres como loco. Yo empecé en el mundo de la peluca después que me moví de ahí, manito. Ahora que yo estoy entrando en mí. Eso debe ser un tema, el mundo de la peluca. Pónganse por ahí. Quiero desarrollar, quiero desarrollar esto. Entre Anuel y Tekashi, ¿en qué momento tú la viste más feliz a ella? Ay, con Anuel. Con Anuel. Con Anuel. Se veía como más genuino, como más de verdad. Más de verdad. Es que Anuel está bueno en verde, en verdad. Mamikín. Si se da el caso de que la pareja de Yerlin actualmente la decidas tú, y está Anuel y Tekashi, ¿a quién tú decidas? Al papá de su hija. A Anuel. Ella lo dijo temprano. Y si está Anuel y DJ Sammy. A DJ Sammy, mi amor. Mira, me usaste de por Dios. Yo dije, te besté. Pero ella estaba feliz, Usami. Es verdad. Pero tú lo dijiste. Como tal a Rose, que no tiene un tema a mamá nunca. Ay, ya. La muerte a mí, ¿ve que le dicen a esa niña? Oh, esa muchacha está muy feliz en su relación. ¡Feliz! ¡Ella está felizmente acabada! Ella está en familia. Ella se está reencontrando con ella misma, señor. Ella se está reencontrando con ella misma. Ella se está reencontrando. Este tiempo está abierto, Dora Tita. Están como raros. No, yo estoy en familia. Manda a darle like a este video, que en la caja de comentarios. Diga por qué hay que seguir a Yerlin. Miren a ver si la encuentran ustedes. Señores, en la caja de comentarios, por favor. Díganos por qué hay que seguir a Yerlin. Por qué hay que consumirla. Dele like, comente. Esto es Los Gediondos. Es solo Los Gediondos entrando en tus oídos. 99.3 a lo Fox FM.